6, 9, 7, 27, 95, 36. Bueno, ahí nos puedes mandar los whatsapps o los mensajetes para decirnos cualquier cosita. Son las 12 menos 10. Señoras y señores, ladies and gentlemen, llega el momento cumbre en la radio medinense. Sobre todo un momento cumbre eurovisivo en la radio medinense. Es un placer para mí presentarles, una vez más, al mismísimo Jorge Nogales. Eso es, saluda Jorge, saluda. Buenos días, buenos días. Muy buenos días, Manu, buenos días, Medina. Yo pienso que es mejor que saludes con un giro de muñeca. Antes que... A la hora de la Leticia. Efectivamente, porque así parece que estás limpiando un cristal, tal como estabas saludando. O el dar cera pulir cera. Efectivamente, al profesor... Millagi. Millagi, al profesor Millagi. Más giro de muñeca, ¿eh? Las reinas, por ejemplo. Sí, así. Y tú que eres un reinón de Eurovisión. Un reinón. Y de otras muchas cosas. Yo creo que ya... No acabaríamos el programa si tenemos que decir todas esas cosas, ¿eh? Todo lo raro le gusta a él. Bueno, todo lo raro. Pero vamos, algunas cosas son raras, ¿eh? Alguna cosa... No quiere decir que Eurovisión sea raro, ni mucho menos. Digamos, cosas peculiares. O cosas poco comunes. Y a Jorge, cuando le gusta algo, le gusta mucho. O sea, no es que... A Jorge no hay algo que le digas, ¿te gusta esto? Vale. Si le gusta, le gusta mucho. Eso me recuerda que precisamente el otro día estuve con unos amigos en Talavera de la Reina. Y encontré en una tienda de antigüedades, de libros y CDs y tal, discos de vinilo pequeñitos, de estos antiguos. Singles. Singles. Pues claro, encontré el de Masiel. Encontré el de Rafael de Yo soy aquel. Encontré el de Karina de En un mundo nuevo. O sea, encontré seis o siete, que menos he cogido y, bueno, pues los voy a meter... ¿Y cómo vale un Singles de esos ahora? Pues creo que me costaron dos euros cada uno. Bueno, no son muy caros. No, pero bueno... Dentro de poco costarán mucho más, yo estoy seguro, ¿eh? Es que hay muchísimo. Entonces, si está en perfectas condiciones, yo creo que sí que vale. Pero esto ya está, pues, que si las puntas dobladas, que si... Hombre, es que el Singles... Requetes escuchados... Entonces, claro... El armazón de ese Singles es precisamente el disco. El resto tiende todo a doblarse. Claro. Que los tengas archivados uno detrás de otro, tal, 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 tal. Hay uno que encontré muy chulo, que es el de Mozea de 73, que se ve hasta la pegatina, que ponía Eurovisión ahí en dorado y todo, que estás muy bien cuidado. Y yo creo que esos... Pues mira, el día que ahorre un pelín, pues los voy a bajar a enmarcar y va a quedar precioso en el salón. Un truquito. Cuando los enmarques, saca un poquito el disco, que se vea viniendo. Sí, sí, sí. ¿Verdad? Sí, sí, sí. ¿Eres consciente de eso? Sí, sí, sí. Sí, porque se lo he visto a Bonnie Tyler, que lo tiene en el salón de su casa. Que se vea el sello discográfico. Sí. La verdad es que queda chulo un single enmarcado. ¿Qué empezamos? ¿Por la seis o por la uno? Por la seis. Por la seis. Porque vamos con el... Esto no lo había dicho nunca. El top six. El top seis. El Jorge Rankiniza, como decíamos en las temporadas pasadas. Si quieres te hago la intro echando chispas. Hazla, por favor. Señores y señores, en vivo a la radio, Jorge Rankiniza. Pues mira, aquí el top seis de Descubriendo Eurovisión para viva la radio. Así creo yo que va a quedar el festival de Eurovisión. Los seis primeros. Puesto número seis. Para España. Barei, con su canción Seijay, que es la que nos va a representar a todos el 14 de mayo. Me cayó bien Barei, ¿eh? Es muy maja, muy simpática. Ahora mismo, precisamente, tiene una rueda de prensa en televisión española porque se marcha el jueves para allá. ¿Tú cuándo vas? El viernes. Se me adelanta un día. Normalmente la delegación española va el sábado y este año se va en el jueves. ¿Por qué? Porque tienen ensayo. El viernes a las 7 y 20 tienen el primer ensayo. Le da un puesto generoso a la participación española, pero no porque la canción no se lo merezca. Yo no he escuchado el resto, sino por lo que la historia reciente de las participaciones de España en Eurovisión se refiere. A mí la pieza me gusta, ¿eh? La pieza está muy bien y yo creo, ya lo hemos dicho muchas veces, que la canción es muy fresca, que es muy novedosa. Sí, sí. Y yo creo que va a gustar mucho este año el festival. Tenemos un festival de mucha calidad. Tenemos canciones que van a luchar por conseguir la victoria y todas las que vamos a escuchar en este ranking son dignas, merecedoras de ganar, ¿eh? Puesto número 5, Armenia. Number 5. Y Beta Mukujan con la canción Loveway, La Ola del Amor. Ajá. Tiene un bozarrón. La Ola del Amor. Con lo bonita que era La Medusa del Amor. ¿Te acuerdas tú? Sí, me acuerdo, me acuerdo. Te pica La Medusa, La Medusa del Amor. Pero no tiene nada que ver. O sea... Si fuéramos con La Medusa del Amor, ojo, ¿eh? No sé yo qué decirte. Algún día te voy a hacer yo un ranking. Vamos a hacer más un rankingiza con las canciones que, desde mi punto de vista, deberían haber ido a Eurovisión para haber quedado en un puesto decente. Hecho. Me encantará que me encantará escucharlo. ¿Te pica La Medusa del Amor? Tú me das cremita, que es de la misma campaña. Sí. Era un sorteo del cupón del once de un quince de agosto. Tú me das cremita y yo te doy cremita. Sí. Y tengo gambas, tengo chopitos, tengo croquetas, tengo jamón. Correcto, correcto. Bueno, entonces, ¿tú crees que estos quedan los quintos? Esta chica va a quedar quinta, porque tiene un bozarón espectacular. Puesto número cuarto para Italia, Francesca Michelin, con la canción No Dig Río en Separación. Tengo una broma de... No. De Michelin. No, no te lo digo. Hazla, hazla. No, 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 no. Es más tranquila esta canción. Sí. Es la típica balada italiana. Te recuerda mucho a Laura Pausini y es, no sé, es una canción que, fíjate, yo la... ¿Ves aquí el ranking? Tiene tachones, porque yo he estado hasta el último minuto rectificando y diciendo cuál va a quedar en esta exposición y tal y cual. Y a Italia yo la tenía medio descartada, pero la he vuelto a escuchar antes de venir aquí y he dicho no, quizás le tiene que quedar entre los seis primeros fijo, o sea, fijo. ¿Y esta qué va a salir cantando? ¿Encima de un camión? ¿No lo has pillado? Michelin. Encima de un camión. Vamos a la siguiente, Manu. Muchas gracias por tu aporte humorístico. Gracias. La tres, la tres. Medalla de bronce. Amber three. Medalla de bronce para Australia, ese país tan europeo que tanto te gusta a ti recordar. La canción es Sound of Silence y la cantante se llama Dami In. Peca un pelín de repetitiva porque repite lo de Sound of Silence mogollón de veces en la canción, entonces... Hombre, y más si el la-la-la no lo repetía. Sí. Es que si nos ponemos tiqui-miqui... Sí, pero vamos a ver. Es así, o sea, yo digo lo que es, también te digo que la-la-la es un poco repetitivo, un poco bastante. Bueno, pero a pesar de sus repeticiones, ¿le das el puesto tres? Sí, puesto tres. Ahora me explico. Estamos en el dos y en el uno. Yo he decidido ponerte aquí segunda a Rusia y primera a Francia. ¿Por qué? Tienen posibilidades los dos, son los dos favoritos. Pero tienen sus pros y sus contras que pueden hacer que cualquiera de los dos gane o que incluso que cualquiera de los dos se pegue el batacazo. Y te digo por qué. Rusia esta mañana ensayó, ayer, perdón, ayer por la mañana ensayó, tiene una apuesta espectacular, una apuesta en escena espectacular. O sea, la de Monser Menloff, casi mejor. Porque además tiene como efectos 3D, sube por encima de una pantalla... Pues eso da muchos puntos. Lo sé. Visto lo visto. Sí, el problema es que todos van a tirar de proyectores y todos van a tirar de lo mismo. Entonces ahí es donde van a tener que destacar las canciones realmente que se fijen en el artista solo y que predomine la voz. Y claro, ahí es donde puedes ganar puntos las que hemos escuchado anteriormente. ¿Cuándo fue la canción que ganó que era un señor que se sentaba y a orilla había un muñeco? El año pasado fue, ¿no? Claro, sí, Mons. Tú ves esa canción, desde el primer momento que la ves, te ponen ese vídeo con la voz bajada y dices, este tiene muchas opciones. Sí, claro, pero... Como haya alguien que consiga enganchar por exactamente no sé qué, por proyectores, por los rayos láser, por lo que sea, yo visto lo visto, lo poco que sé, a raíz de esta sección de Eurovisión tiene mucho ganado. Sí, va a tener mucho ganado. No te quiero decir si va vestido de chica con barbas. Ahora mismo, por ejemplo, Rusia está primera en las casas de apuestas y segunda estaría Francia. Pero yo, sinceramente, yo le doy más posibilidades a Francia y te digo, ahora te voy a decir por qué. La canción de Rusia a mí no me termina de llamar. O sea, me comunica. Rin, rin. O sea, no la pillo. No termina de transmitirme nada. Es la típica canción básica de ponerte en el Euroclub y ya está. ¿Vale? Pero, sin embargo, la francesa, que es la que vas a poner ahora, la que yo creo que va a ganar, es un chaval que se llama Amir, que se llama, la canción se llama Chercherche, que quiere decir busqué. Es también muy fresca, es del rollo de la de Varey. El chaval también transmite muchísimo, pero ¿cuál es el problema que tiene ese chaval? Que los directos no son muy buenos. Entonces, ahí es lo que va a contrarrestar, lo que va a luchar entre la francesa y la rusa. Si el ruso canta un poco mal, se va a pegar el batacazo y entonces es donde las otras van a tener muchas posibilidades. Sobre todo la que te digo de antes. Entonces, Italia, Australia, como bien te comentaban, que bueno, a mí me parecería raro que ganase Australia el festival. Yo, desde mi punto de vista, quedar bien va a quedar, pero no para ganar. Entonces, por eso te digo yo que... Sería lo máximo a lo que puede aspirar el festival de Eurovisión, que lo gane Australia. Que lo puede ganar, ojo, porque participa en igualdad de condiciones. Pero sería... Sería tan bonito. ¿Quién ha ganado el festival de Eurovisión? Australia. Yo, sinceramente, o una de dos. O va para Francia, Rusia, o yo lo veo que incluso que baja para el sur y que baja para Italia o España. Incluso lo que te decía antes de Armenia y tal. Pero vamos, escuchemos un poquito la francesa porque está muy bien la canción. Bueno, entonces tú te vas el viernes, ¿no? Yo me marcho el viernes. Ya te vas. ¿Haces escala o directamente? Nada, directo. Llego allí a las dos del mediodía y en lo que espero a mi colega Lucas, que llegue en el vuelo siguiente, nos vamos para el hotel, descansamos un pelín y vemos el ensayo de Bari. Jorge, yo creo que van a quedar al revés. Ganar Rusia y Francia la segunda. ¿Qué opinas de la expulsión de Rumanía? En fin, bueno, son preguntas que... Bueno, han echado a Rumanía porque debe 10 millones de euros a la Unión Europea de Radiodifusión y le dijeron, o el 20 de abril pagas o te vas. O sea, que no han pagado a la comunidad de Rumanía y claro... Y fuera del piso. La han quitado el piso. Ya está. Claro, claro, claro. Y para acabar, te traigo una pieza de las que te gustan a ti tanto. Sí, sí, por favor, por favor. O sea, te he traído una canción friki. Es de la preselección del Gran Melody Festivalen, del Melody Grand Prix, perdón, que es en la preselección noruega. Estas chicas que se llaman The Hungry Hearts... Ah, ¿tú esto lo ves friki? Sí. Yo lo veo con una escenografía impresionante. O sea, a mí me encanta por eso porque tiene ese rollo friki que luego además, cuando luego cante la otra chiquita, Lisa Dilan, te transmite una canción de estas y tal o de los 80, que no sé, que te hace tanto bailar. Tipo Sabrina. Sí, tipo Sabrina, pero además el mensaje que tiene es un mensaje reivindicativo. La canción se llama Laika, como la perrita que mandaron los rusos al espacio. Bueno, la perrita que mandaron los rusos al espacio y otros mil millones de perritas. Bueno, pero una de las que se hizo famosa fue Laika. Y, por ejemplo, de lo que habla la canción es de dos chicas novias que se van paseando por las calles de Moscú. Claro, como allí los derechos de los homosexuales están muy pobres en Moscú, en Rusia, pues esta canción es un poco más reivindicativa, ¿no? Pues bueno, está bien que se reivindiquen este tipo de cosas. ¿La subo un poquito? Súbela un poquito. De todas las maneras, yo, eurovisivamente hablando, soy muy de Rusia. Me estoy dando cuenta. Las Cerebro eran rusas, ¿no? Rusas. Son rusas. Las abuelitas... Rusas. Rusas. Y estas también me gustan. Pues estas son noruegas, pero bueno, pero que... O sea, que todo lo que tenga el rollo de Rusia, de rollo de Moscú... Sí, sí, soy muy ruso. Si no, acuérdate de la canción de Rasputi de los Boniem, acuérdate de la de Go Well de los Pecho Boys, acuérdate de... no sé, de otras tantas. Yo, fundamentalmente, y hablando de Rusia, de lo que me acuerdo sobre todo es de la ensaladilla que hace mi madre. Canela. ¿Canelita en rama? Rusa, por supuesto. Bien de mayonesa, ¿eh? En fin, Jorge, te deseo un feliz viaje. Deseo que no te olvides de nosotros. No te preocupes que os llamaré, o me llamáis, dependiendo de cómo ando yo de agenda. Sí, 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 sí. Y de cómo andemos del cobro revertido y todo eso. Sí. Bueno, ha bajado el roaming, así que... Es verdad, es verdad, es verdad. Tú no te gastes, ¿eh? No te gastes ni unas perras. Será por dinero aquí en Europa. Será por dinero. Lo dicho, que tengas buen viaje, que te lo pases muy bien, que disfrutes mucho de lo que ya va a ser tu quinto o sexto sueño. Es mi sexto. Tu sexto sueño. Y que a la vuelta nos lo cuentes. Hombre, eso cuenta con ello. Te deseamos lo mejor. Y que España quede ahí arriba. Yo os iré contando. Gracias. Adiós, Jorge. Feliz viaje. Adiós. Adiós. Adiós, 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 adiós. Adiós.